Buenas a todos, estamos de vuelta con Final Fantasy 7 chicos, bienvenidos al capítulo siguiente, episodio 31. Bueno, vamos a continuar hacia una zona completamente opcional, pero bastante recomendable hacer, que es Wutai, ¿vale? Vamos a recorrer todo esto hasta llegar a este pueblo, a esta aldea, lo que sea, ¿vale? Para completar. Bueno, deciros que en esta parte del juego completar esta zona puede ser un poco difícil, ¿vale? Porque tenemos una situación bastante complicada ahora. Lo primero, algo muy importante, vamos a quitar todas las materias del inventario de golpe. Ahora estiré por qué, no sé si de hecho va a funcionar, pero que yo recuerde así, ahora estiré por qué. Vale, vamos a ver, avanzamos por aquí. Salto en la secuencia. Mira, aquí Yuffie nos demuestra que hay un anestesiar, que nos ha traicionado, una mala amiga. ¿Qué ha pasado, Yuffie? ¿Por qué te paras así? Huele mal, pues te lo has cagado. Hostia, una trampa. Con Shinran. ¿Yuffie? Venga ya. Bueno. A ver. La situación es la siguiente. Yuffie... Se las ha alargado con nuestra materia. No tenemos materia, ¿vale? Pero... Bueno, podemos, digamos, hacer un pequeño truco. No sé si de hecho va a funcionar, ¿vale? Pero vamos a intentarlo. El hecho de equipar, de desequipar... Mejor dicho, todas las materias que están puestas, pues implica ahora no perderlas. Pero no sé si esto es así. O no, vamos a comprobarlo. Si es así, pues mejor, ¿vale? Intentar quitarlas todas las que tengáis puestas y ya está. No perdéis nada tampoco, pero bueno. A ver. Situación crítica. Joder, no tenemos opción a usar magias. Chicos, vamos a usar elementos. Que esos están intactos todos. Menos mal. Nos ha dejado aquí... Algo... De salida. Vamos a ver. Esto, por ejemplo. Pluma rayo. Venga. ¿Qué más? Otra de estas. Venga. Nos hace bastante pupa. Vamos, morir cabrones. El otro que no se muere. Vamos a ver. Este aguanta más. Maldito. Me hace puñetas. Muy bien. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está Yuffie? Vaya, se ha ido con nuestra materia. No es casualidad. Además, estaba planeado. Pero bueno. Evidentemente va a ser momentáneo. No vamos a dejar que las materias se quede así. Y mucho menos Yuffie. Que se saca con la suya, ¿no? Así que... Su objetivo fue robar nuestra materia desde el principio. Al norte. Muy bien. Bueno. A ver. Vale. Según veo... No me acordaba yo, ¿veis? No me acordaba esto, chicos. Pensaba que... Al quitar toda la materia que estaba equipada... No se perdía. Pero veo que sí. Da igual esto. Este o no esté equipada... Pues todo se pierde, ¿vale? Es una lástima, la verdad. Pero bueno. Habrá que equipar con la que nos ha dejado. Nos ha dejado la materia a fuego. Muy bien. Pues una para cada uno. Venga. Vale. Bueno. Situación. Dado que no hay materias... Vamos a equipar armas... Que tengan más ataque, ¿vale? Dado que la ranura está igual... Que... Bueno, tengan más o menos. Como si no tienen. Da igual. Las equipamos. Y de defensa es igual. La que más... Defensa nos otorgue. Aros de oro en este caso. Vale. No, con Cid el abrigo. Muy bien. Accesorios. Pues... Bueno, sí. Poner el que más fuerza. Más fuerza. Más... Magia no, evidentemente. Porque no se puede usar magia. Como tal, este accesorio pues... Lo neutraliza, ¿no? Por así decirlo. Espíritu. Fuerza. Y... A ver. Anula. No, vitalidad. Venga. Vale. Bueno. A ver. Pues sigamos. Muy bien. Ahora es el momento de completar esta zona, chicos. Esta... Este capítulo. Vaya. Vale. Si veis que no estáis de acuerdo. Y no la queréis completar. Pues o bien cargar la partida. Para que todas las materias puedan a su posición original. O bien, bueno. No lleguéis hasta aquí. Y esperar a... Llegar a más adelante para repetir esto. En otro momento, chicos. Vale. Se puede hacer a partir del disco 3. Si no lo hacéis ahora, pues... Luego ya podéis hacerlo. Pero... Bueno. Compensa hacerlo ahora, ¿no? Compensa bastante. La verdad. Así que... Vamos a ello. Llegar hasta este punto... Es un poco confuso. Porque hay que tomar un camino. Bueno. Varios caminos, mejor dicho. Con combates. Pero bueno. Por aquí. A ver. Un segundo. Espérate. Vamos a poner a Barret. El Barret va a ser en este episodio fundamental. Ya os diré por qué. Chicos. Equiparlo, ¿vale? Sin materias, evidentemente. Pero... Meterlo aquí en el grupo. Y ahora viene el gran momento. O escapamos. Bueno, en este caso no. Porque es un ataque lateral. Este puta... O bien, bueno. Vencemos a los enemigos, ¿no? Con la condición de que las materias no suben el nivel. Solamente el... El propio personaje. Pero bueno. A ver. A ver. Hostia, pues quitan bastante estos tipos. Hostia puta. Venga, ¿se puede escapar ahora? Sí. Vamos. Muy bien. Como que no mola. Vamos a ver. Vamos a... Resucitar a nuestro querido Barret. Y le metemos en tristeza. Y atrás. Vale, está atrás. Muy bien. Sigamos. Es una lástima que... Bueno, la materia de habilidad enemiga no esté... En el... En el resto de materias, ¿no? Porque aquí se puede aprender dos habilidades importantes. Una de ellas era... Martillo mágico. Si no me equivoco. Que podía... Bueno, pues... Restaurar... El PM de un personaje sin gastar ETs. Pero bueno. Ya se conseguirá. La otra no me acuerdo cuál era. Pero en fin. Una de ellas sé que era esa. Más combates. Venga. A la mierda. Ahí os quedáis. Vale, está en la aldea. Bueno. Antes de llegar, guardar la partida. Por si acaso, ¿vale? Y ya. Después entráis. Vale. Bueno. Una vez aquí... La misión principal es encontrar a Yuffin. Está ahí, pero se va a escapar todo el tiempo, ¿no? Así que hasta que no la encontremos, pues aquí no se puede salir. Así que vamos a ello. Estar completamente seguros de que queréis completar esto, chicos, ¿vale? Como os he dicho antes, no se puede salir. Una vez entremos. Así que vamos a ello. Vamos a empezar... A buscar... Por aquí. ¿Qué tenemos? Anda. ¿Qué cojones? Ruda. Reno. Y el otro. No me acuerdo que me se llama el otro. ¿Cómo te llamabas, tío? Eh, parar el carro. No me digas. ¿Vais a luchar sin materias, tío? ¿Estáis locos? Ah, Reno. Ruda. Y Elena. Vale, vale. Bueno. Vale. Menos mal. Están de vacaciones. No nos ha jodido nuestro momento. Sin materias, ya me contaréis. No se puede hacer mucho, ¿no? Dios acuático. ¿De qué me hablas? Venga, sigue. Hala, sigue con tu mundo. Venga. Muy bien. ¿Esto qué es? El paraíso de tortugas. Vale. Bueno. Aquí vais a entender esto de las octavillas de los carteles que hemos ido visitando en cada zona durante toda la serie. Pues estar relacionado con esto, ¿vale? El último cartel que nos queda por sacar, que es el número 6, está justamente aquí, ¿vale? Así que ya, pues, podemos concluir la misión. Acabarla, por así decirlo, ¿vale? De esto de los carteles. La recompensa no es que sea tampoco muy allá. No es una gran recompensa, que digamos. Son unas simples fuentes de todos los tipos. Fuente de guardia, fuente de suerte y demás. Pero bueno, es importante, ¿no? Aunque no sea tampoco de mucha utilidad, pues, no sé. Siempre vienen a tener más cosas. A ver, voy a volver bastante moldado. Venga, por aquí, a ver. ¿Esto al mecen de qué? Armas, supongo, porque no hay otra cosa. Ah, encima no podemos. Bueno. Travesera, a ver. Vamos a buscar a Yuffie. Venga, ¿dónde está la niña esta? A ver. Está diciendo de cómo estoy sin conocerme, sin saber cómo me llamo. Ole, joder. Se te dé la olla, tío. Venga, que sí, que me cuentes tu vida. ¡Yuffie, por favor! ¿Dónde estás? Hostia, que de gatos, tío. Animales. Esto parece fauna, tío. Venga, aúna de aquí. A ver. Esta es mi casa, nadie puede entrar. Tranquilo, que no soy el coco. Ábreme. ¿Dónde se abre? Bueno, joder. ¿Nadie bien recibido aquí o qué? A ver. Ah, vale. Venga, eso es para engañar al personal, ¿no? El gusto de materia. Escucha, esto no es más que una ciudad de la elección y no tenemos mucho que ver con Simra. Y además, si tuviéramos mucha materia, Kutai sería una ciudad mucho más emocionante, pero no. Un cofre. A ver. Anda, una materia. Mira qué bien. ¡Hostia! ¡Yuffie! Maldita niña. ¡Es mía! Joder. Como te pillo te vas a llevar unos cuantos capones, niña. Esa es la puta. Joder. Vale, a ver. Por aquí. Aparte de ver un bonito paisaje de estatuas. Podemos entrar en una especie de cueva. Ahí va. Allá combates. No me acordaba, tío. Bueno. Había una cueva, ¿vale? Que al entrar se podía conseguir cosas. Pero no sé si se puede sacar ahora o más adelante. ¿Esto qué son? Juego Lander. Venga, que estén. Bichos raros. ¡No, Zeno! ¡Esto! A ver, creo que la cueva era esta, ¿verdad? Sí, esta es Hay un cofre, vale Espero que no salga Yuzy por ninguna parte, por favor ¿Esto qué es? Lanza dragón Para Zid, casualmente, ¿verdad? Sí 44, 66 Más precisión y más ataque Bastante más, muy bien Equipada queda El partido de aquí está claro que no se puede pasar Close Vamos Cincineras, tío Sí, ya lo sé, no puedo pasar por aquí A la vista está Bueno Aquí no hay nada Por ahora Vale, me da vuelta Bueno A ver Vamos a encontrar ahora A la maldita Yuzy ¿Dónde coño se ha metido la línea? Está ¡Soye, sí, 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 sí! Vale, que putada tío Esos tipos se pueden aprender la habilidad que os he hecho antes Martillo mágico es, concretamente Pero no hay forma No hay materias Bueno Una putada, la verdad Vale, a ver Vuelta al pueblo No, ajá Ya sabemos el El secreto de la niña esta De Juffy Le gusta el El godo ese Como se llame ¿Va a descansar? No Un momento, va a descansar Cloth Siento en materia No A ver Aquí hay una puerta oculta Que se puede entrar Vamos a ver que escondía esto Un cofre Con Horquilla Horquilla Eso es de red, creo Sí Vale Bueno, ya se verá Que ataque Cuántas ranuras Cuánto crecimiento Y todo eso A ver Godo Godo Hostia, este es el que Al tipo que le gusta Juffy Vaya, tipo Por cierto Joder Vale Pero aquí nada Tampoco No hay mucho que ver Bueno A ver Por aquí cerca Había una entrada secreta ¿Verdad? Que era tocando Una campana Se había tocando Una especie de campana Pero Lo que no recuerdo Quita chucho En el medio No molestes Es donde estaba ¿No? Esta palanca O la campana Igual no es momento De tocarla Ahora Bueno A ver Juffy ¿Dónde estás? Hola Juffy No juegues conmigo No subestimes a Cloud Que te puede salir caro Nada por aquí Nada por allá Que están esos tipos Descansando No subestimes a Cloud Maldita Yuji, ¿dónde coño se ha metido? Vale, a ver Espérate por aquí, aunque no Aparentemente no haya Nada importante, hay gato encerrado ¿Vale? Si examinamos esto ¡Ajá! ¡Te pillé! ¡No corras! ¡No corras! Mira que te corto las patas, niña, cuando te vea Vale, a ver, ahora está metida en un jarro Está aquí Hueso creo, sí, vale Venga, atraparla Eso es Vamos, Claude, golpea ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, niña? ¿No lo consigues, Yuji? Vale Venga, a ver Lo que nos tiene preparado Esto no ha hecho más que empezar, realmente, ¿no? Bien, vamos a hacer Paso ¿Cuánto? Tabo ¿Cuánto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, bueno. No hay mucho que decir. Acerca esa secuencia. Peleías de los turcos. Vale, Yufi. Espero que no trame ninguna más. Por favor. Hemos confiado en ti, tía. No nos traiciones por segunda vez. Si no quieres acabar sin piernas. Vale, a ver. Gracias por ver el video. No hay más cojones que hacerle a caso, ¿verdad? Pues se ha puesto en todo el medio la salida. Eso ya nos indica que algo va mal. Vale, a ver. Bueno. Giremos el que giremos. El izquierdo, el derecho. Pues da igual, ¿vale? La trampa se activa. Nada. Pues si quieres derrober, Yufi. ¿Robarla? Es mi materia. ¿Cómo voy a robar una materia que es mía, tía? Está chiflada. Está completamente loca esta Yufi. Joder. Vamos, close. Venga, se activa esto. A ver. Si fuese Aries la que estuviese dentro, pues no me importaría dejarla ahí. Pero como no es Aries, es el grupo. Zizi, Barret. A ver, ¿cómo cojones habrá esto, tío? Se lo ha pulsado antes esto. Ahora. Vale. A ver, si lo pulsamos otra vez. Se activa igualmente, bueno. Vale. A ver. Último cartel, chicos. Paraíso de tortugas. Número 6. Esta es. Vale. No se ve aparentemente como un cartel, como tal, pero... Si pulsamos el círculo, pues... Bueno. Lo leeremos. El último panfleto, ¿vale? El último cartel. Así que ya podemos terminar ahora esta misión. Justamente aquí, además. En Gutai. Estará en la recompensa, que os he dicho antes. Y alguna cosa más, pero bueno. A ver. Yufi, ¿dónde estás? Por aquí no está. Creo que estaba por aquí. Vamos a ver. La campana. Hay que tocar ahora. Vale, además la puerta está abierta. No se puede entrar, ¿verdad? Vale. Muy bien. Venga. Bueno, dice palanca. Dice campana y dice palanca, ¿no? Eso campana realmente no es. Pero bueno. Anda. Hostia, ¿tú quién eres? ¿Qué? A ver, a ver. ¿Quién eres? Hostia, puta. ¿Cuánto tiempo? Vaya, vaya. El mercado muro has pasado aquí. Gutai. Interesante. Bueno. Cofres. Lo primero. Rayo rápido. Y el exir. Vale. Vaya. Se pone interesante. Más de lo que pensaba. A ver. Un combate, ¿verdad? Vale. Son tres encima. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, soldaditos No compliquéis, por favor ¿Qué podemos usar? Para acabar antes Es que tampoco hay mucho que elegir Semi 2, no ¿Por qué hemos cogido el rayo rápido? A ver, rayo 3, venga Más potente, ¿de dónde va a parar? Bueno, y así no mueren Joder Para ser soldados Estáis muy verdes, tío Solamente usáis esa mierda Venga, uno menos Vale Bueno Hora de actuar Ahora sí Vamos a ver Arriba Así no mueren Vale, ese lugar es lo que más se destaca Pista interesante Y situación un poco también Vamos a los turcos como aliados Eso nunca se ha visto hasta ahora Siempre han sido nuestros enemigos Y siempre lo serán, evidentemente Pero ahora parece que han cambiado las tornas No queda más remedio que Bueno, pues hacer que los turcos sean Nuestros aliados Bueno, vamos a guardar que ahora viene un combate bastante Duro, depende del nivel que tengáis Evidentemente, solamente el nivel vale Porque las materias, como ya sabéis, no hay Pero Si estáis en un nivel bajo, pues Este jefe seguramente os va a costar bastante, pero bastante Vamos a guardar aquí, abajo Vale Bueno Última posibilidad de poner a Barret en el equipo Chicos, ponerlo, vale Por su límite Vamos a cambiarlo Vamos a fijarlo en el nivel 1 Bueno, el que está no tiene más Vale Y vamos a usar El límite alucinación No, a ver Fijarnos, está fijo ya, coño No hay más límites Vale Porque este enemigo que vamos a luchar ahora Tiene Si no me equivoco 400 pm Pero Digamos, tiene magias Que son muy Muy fuertes Vale Así que si le quitamos todo el pm Pues Digamos Le impedimos que use magia Vale Espérate Tienso yuki Vulcano pesado No hay armas más potentes Para Barret No Defensa, sí Vale Muy bien Vamos a poner los tres Atrás Con tristeza Vale Pues venga Allá vamos Guardar Eso sí Que os va a hacer mucha falta Y os va a servir bastante Así que Allá vamos Vamos a ver Por ahora, eh Que canallas Lo primero deja que Recupere mi materia Luego ya si queréis la matáis Vale A ver Ahora hay que saber Por qué lugar Llegar Creo que es aquí Pero antes Vamos a curar el grupo Entero Con pociones Venga Es por aquí creo ¿Verdad? Sí Venga 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues magias. Las que nos ha dejado Yuzi para utilizar. En mi caso, fuego. La materia a fuego. Esperemos que no se complique. Vamos a ver. Vamos a entrar Limit of Cloud. Vale, esa es la magia más potente que tiene. Atención que se quita bastante, pero bastante vida, ¿eh? Con tristeza ahí atrás igual no, pero... Bueno, pues, fijaros. Madre mía, que pasada. Mil. Hora de actuar. Elixir. Madre mía. Situación un poco difícil. Vamos a ver, chicos, si logro matarlo. Con que estemos por encima de 1000, se aguanta bien. A ver si Barrett quiere entrar en el límite y le quitamos todo el PM. Así no usa esa magia. Ya combate se hace algo más fácil. Pero hasta que no entre en el límite Barrett, pues... No está ahí la cosa, ¿no? Otra vez, ¿a quién? A Cloud, no, por favor. No, tío. A la mierda, Cloud. Joder. Vale, venga, vamos. A ver, Megalexir. ¿Dónde está Megalexir? Venga. Si tuviéramos objetos como... A ver, Barrett tendrá el límite. Perfecto. Como el... Elemento este que causaba el efecto de la magia Bio 3. Sería perfecto, ¿no? Porque así... Le quitaría un... Vamos, un porrón de vida. Y otra vez a Cloud. Joder. 1500, tío. Venga ya. Joder, qué pasada. Vale, fuera todo el PM. Muy bien, y muerto. Uf. Si no fuera por los límites, no soy yo. En este combate, como veis... Es difícil, es difícil, eh. Así que mucho cuidado, chicos. Cuando lográis la victoria, pues aquí veis. No está. 20.000 guiles, no está mal. Una cantidad decente de guiles. Y anillo paz, vale. Bueno. La clave es... Para este combate, pues quitarle todo el PM, ¿vale? Con alucinación de Barrett, el segundo límite. Esa magia ya no la hace. Así que... Vale, a ver, tres preguntas. ¿Por qué está listo para morir? ¿Por qué está convencido de ganar? ¿O por qué no tiene ninguna pista? La segunda, venga. No elijamos la que elijamos. Creo que no... No pasa nada. La secuencia es la misma. Hostias. Qué cruel, tío. Eres un cruel. Bueno, los que faltaban. A ver. A ver. La secuencia es la misma. 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 Vamos, aplástalo ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Buen viaje! Muy bien Esto no se ve todos los días Vale, pero ¿seguimos en peligro? No sé cómo lo veis ¡Eh, eh! ¡Para el carro! Vamos, te hemos ayudado No me deseas Vale Bueno, entonces esta dramática o divertida secuencia, según se mire Cuando corneo, pues por fin ya todo ha vuelto a la normalidad Yuffie Devuelve, aunque locamente Todas las materias Vamos a escapar, ahora que podéis Venga Eso es Ahí se ha visto hábiles Yuffie No te están escuchando A ver Materia Absorción PM La que hemos cogido antes Nada, me voy a llegar aquí Muy bien La próxima vez ¡Uy! ¿Qué más ha sonado eso? No sé yo ¿Hasta qué punto Yuffie puede...? Vale Vale Es incumplida Muy bien A ver Uy, tenemos aquí un libro de materia Nos ha dejado aquí hecho todo esto Una puta mierda Yuffie Joder Ala, todo verde, todo azul Bueno, ya habrá tiempo de Organizarlo, chicos Vamos a entrar otra vez Un poco más cosas Vamos a ver Bueno, tenemos otra cosa más Opcional Pero vamos Esto vamos a dejarlo ¿Vale? Que va a ser Bueno, entrar en la En la pagoda Para vencer a Al jefe superior Al dios De aquí De esta zona Que es Godo Pero para esto Bueno Yo simplemente voy a esperar ¿Vale? Por el hecho de conseguir Todas las habilidades enemigas En todas las materias ¿Vale? Si lo hacemos ahora Que se puede Pues Digamos No hay forma de conseguir Todas las habilidades enemigas En las cuatro materias Que hay ¿Vale? Tenemos dos Se consiguen cuatro Si hacemos esto ahora Pues todas las habilidades enemigas No se consiguen En las cuatro materias Con lo cual Vamos a esperar A tener las cuatro Y así Todas las habilidades Estarán aprendidas En todas las materias Muy bien Almacén abierto ¿Qué tenemos? Hostia Vaya, vaya Fuego tres Y rayo tres Interesantes elementos Vamos a comprobar los cuantos Por ejemplo Diez de cada uno Venga Vale Muy bien A ver Venga, sí Saca la manta de armas Anda Y déjate de aquí De chachara A ver ¿Qué tenemos? Murasame para Cloud Bastante equivalente Uncillo de diamante Para Tifa Vale, no está mal Pero es que comprar todo Va a ser una pasada ¿No? Una pasada de quiles Vamos a comprar solamente La de Cloud La de Barret Y basta A ver Espérate ¿Esto qué es? Nos protege de locura Confusión Furia Y tristeza Cuatro elementos Muy completo Vale No tenemos éteres Para vender Éteres Que va a ser que no Bueno Ah, sí Uno solo Vale A ver Pues venga Para Barret Solamente Ya está Cloud y Barret Cuando consigamos más guiles Vendremos aquí Y compraremos almas Bueno Más cosas A ver Tenemos que completar La misión de las Los carteles Estos Pero no me acuerdo Dónde era esto Vamos a ver Era aquí en Butai Pero la La sala no me acuerdo Vamos a ver Más cosas 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 A ver No me interesa ¿Ya me has contado esto cuatro veces? Ah, vale Bien, hablando con el El dependiente o la dependienta Pues no está esto, chicos Muy bien, fuente potencia, fuente guardia Fuente magia, fuente espíritu Fuente velocidad y fuente suerte Y otro más, me da que ir Muy bien Aquí tenéis la recompensa Por esto, ¿vale? Siempre podéis Bueno, digamos Completar esta misión, aunque no sé si Carteles del juego, no sé si Luego se puede volver a leer, creo que no Bueno, si seguís la serie Pues esto ya lo tendréis completo, ¿vale? Así que, bueno, una cosa más hecha Vamos a conseguir La última cosa que es Una materia más Que es absorción PG Está por aquí Otra materia de las más útiles A ver, era aquí, creo ¿Dónde los gatos? Sí Vale Venga, sube, close Hostia, un gato negro, tío ¿Qué coño es eso? ¿Un gato o qué coño es eso? ¿Qué mala pinta tiene eso, tío? Bueno, vale Pues lo aspiramos rápidamente Muy bien Bueno Esta materia, pues Al combinarse con cualquier magia Con cualquier invocación Pues lo que hace es que Recupera vida, ¿vale? Es un 10% total Del daño que cause Cuando está combinada con Cualquier magia, ¿vale? Por ejemplo No sé Un ejemplo Si la ponemos con Aquí mismo, por ejemplo Vamos a ver La asociación PG Con Chokomog Nuevamente, vale Pues esta magia O esta invocación quita Yo que sé 3000, por ejemplo Recuperaría un 10% ¿Vale? Del daño total En este caso son 300 Puntos de vida, ¿vale? Un 10% Y esto es aplicable También para Esta otra materia Absorción PM Solo que en lugar De recuperar un 10% Recupera un 1% ¿Vale? Del daño total De la materia De invocación Que está combinada Chicos, ¿vale? Atención porque La descripción de esta Es un poco graciosa, ¿no? La descripción Invoco a caballeros De la mesa redonda Otro gran Pero gran fallo De la traducción No es así Si no tendría que ser Como esto Solo que En vez de este diálogo Pues En vez de terminar en PG Pues terminaría en PM, ¿no? Ataque con materia combinada Que también absorbe PM Pero como veis Estos capullos Nos han dignado A hacer una traducción correcta, ¿no? Pero en fin Bueno Muy bien Un último dato Esta materia se coge Solamente tras completar la misión La materia No la podéis sacar Así que Bueno Ya sí que sí hemos terminado Muy bien ¿En qué se puede entrar? A ver Ah, es donde estaba antes Yuffy A ver Sí, la trampa Los interruptores El último cartel Vale Bueno Genial Muy bien Y es en cumplida, chicos ¿Os ha gustado? Pues Si os ha gustado Ya sabéis Lo hacéis Es un poco larga La de buscar cosas Buscar a Yuffy Vencer al jefe este Ver toda la secuencia Se tarda un poco Pero es entretenido Como veis Así que Bueno Pues lo de la pagoda Vamos a dejarlo Para más adelante Chicos Por ahora Fin del capítulo Vamos a ver Y Bueno La combinación de materias Pues lo haremos Vamos Lo haré fuera de cámara ¿Vale? Meteré materias Y en el siguiente capítulo Pues estarán ya puestas Vale Así que Bueno Pues nada Un placer Como siempre Hacer vídeos De la serie Chicos Gracias Como siempre A los que me seguís Un saludo para todos Próximamente más capítulos Y hasta la próxima